esto es balón parado un podcast de la república para repasar la jornada deportiva comenzamos hola amigos bienvenidos a una nueva edición de balón parado desde casa es más la última edición de la temporada 2021 y hoy estoy acompañado de jesús yupangui edison la rosa di borbina y marco tobar que un programa especial donde así como el lunes tocamos el tema de lo que lo mejor que trascendió este en el año de enero hasta hasta mediados hoy tocaremos lo que resta de lo que restó del año no lo que lo mejor que nos ha dado a nivel deportivo en general este y pues bueno primero que todo este antes de darle el paso a mis compañeros este invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar en el programa en el último programa de del año este eso no quiere decir que no vamos a seguir vamos a seguir ya este la próxima temporada no se preocupen no se espanten este y participar no de qué es lo que es lo más trascendente que qué es lo que más le gustó de del año no del tema deportivo pueden participar pueden este responder pasaron muchas cosas el repunte de la selección peruana eliminatorias que ya tocaremos el tema el primer título de messi de copa américa con argentina mejor dicho con el primer título con argentina de leonel messi la partida de messi precisamente el barcelona y muchos temas más que abordaremos el día de hoy y pues bueno no este qué tal jesús qué tal edison qué tal este diego qué tal marco es un programa especial estamos casi la mayoría y los que no pudieron estar igual este son parte del equipo y empezar primero con con lo que nos dejó el el título de el primer título de leonel messi con argentina no y nada más y nada menos que una copa américa en territorio brasileño y superando a brasil este y pues bueno creo que todo amante del fútbol o que le encanta le le fascina el deporte esta disciplina todos querían que messi obtenga un título ya con su selección y de qué manera lo hizo no ante el eterno rival de sudamérica y en su casa qué tal jesús qué tal edison qué tal este diego qué tal marco empiezo contigo jesús el título de leonel messi con argentina y también incluye ahí para seguir este siguiendo la línea de torneos de a nivel selecciones el campeonato de italia no en eurocopa que a raíz de eso se se llevó un acuerdo y se se va a disputar un partido de campeones no entre argentina y italia ese es el menú que nos nos espera el próximo año qué tal jesús cómo estás qué tal muchachos cómo está un abrazo y bueno empezamos con argentina campeón una final ante brasil en el maracaná y el motivo por lo que mencionaste con messi muchos queríamos ver a messi ganando algo con su selección creo que será lo que más se le cuestionaba cuando messi ganará algo con su selección lo consiguió lo consiguió la copa américa y creo que ese partido también es importante para argentina porque ahí fue cuando afianzó escalón y su idea encontró la idea que viene o el buen momento o se quitaron la mochila la mochila pesada de no competir digo de no conseguir los puntos o de no de no confiar en el proyecto y messi messi se encontró o encontró creo que el título que más buscaba en su carrera en su carrera en su carrera ganó champions ganó liga ganó copa de rey ganó mundial de clubes ganó casi todos trofeos pero creo que la copa américa es muy especial para él y lo menciona incluso cuando ganó el balón de oro y e italia italia campeona de la copa en una final con ingraterra donde e italia ya dejó de ser italia de de aquellos años con 2006 un italia defensivo no es un italia que sabe defenderse pero también que sabe jugar que sabe atacar y sin tener no un nombre sobre destacados te puede hacer partido si bien es cierto en las eliminatorias no le fue tan bien pero en la eurocopa para mí fue un justo campeón claro yo por ejemplo en el caso de italia sí apuntando también a esto último que mencionas o sea tampoco es que le vaya tan mal en eliminatorias de italia o sea pierde el 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 cupo directo al mundial con suiza que es una selección que siempre va a los mundiales que lo termina perdiendo por por penal por un penal fallado de 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 jorginho si no me equivoco en italia que o en suiza para en el partido entre ellos dos para que iba a definir prácticamente el segundo puesto entonces termina perdiendo ahí el penal jorginho y creo que eso le termina costando el paseo directo después no le ha ido tan mal a italia no después con lo de argentina o sea lo de argentina para mí fue sorprendente más allá de los deseos que puedan tener algunos de messi o que argentina gane 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 títulos de la mano de messi porque sinceramente yo no tenía argentina entre mis candidatos no me pareció yo creía que que brasil se iba a ir de robo en la copa américa algo que hizo en la primera parte o sea en la fase de grupos y después brasil bajo paró la mano creo que jugó igual también como se llama ritmo de entrenamiento todas todo el torneo y sólo atinó a jugar en serio la final que pasó tranquilamente todas las fases por más que a chile lo hay eliminado en cuartos por 1 a 0 a perú también por 1 a 0 en semifinales entonces creo que brasil apuntaba a ganar a ganar el título tal cual como lo ganó en 2019 no tranquilamente sin ningún apuro llegaba también creo con el arco invicto a la final si mal no recuerdo y argentina o sea hizo lo que perú no hizo en el 2019 no orden defensivo la jerarquía de los jugadores argentinos fue fundamental la experiencia en partidos importantes de ellos también para para poder hacerle frente a una selección brasileña que a pesar de ser local y a pesar de que se jugó con hinchada ese partido nunca pudo darle la vuelta a la final y perdió por primera vez una copa de américa que se disputó en su país qué tal muchachos buenas tardes con todos sino lo que mencionan es que realmente lo de argentina fue sorprendente en esta copa américa yo tampoco tenía muy claro que argentina podía este ganar en primera instancia pero conforme se dieron los partidos creo que se empezó a formar un equipo muy sólido no un equipo que la verdad este dio que hablar en todas sus líneas en el medio campo en el arco incluso con las actuaciones del dibu martínez recordemos nada más lo que hizo el colombiano en la semifinal este creo que en los cuartos final perdón y creo que sí no se hizo un equipo muy fuerte la verdad con messi en la cabeza y y brasil como lo mencionó este diego creo que o sea fue de más a menos no y y y nada creo que fue justo campeón la verdad argentina de la copa américa y con respecto a italia sino también o sea fue un caso parecido como el de argentina o sea no llegaba como el gran favorito de la eurocopa y al final este salió siendo campeón con una defensa muy sólida con bonucci un arquero como donnarumma jorguiño también que fue fundamental en este equipo y si no creo que ahora este duelo que van a ser en este próximo año que viene entre argentina e italia creo que va a ser interesante no más allá de que sea no sea guau un duelo tan o sea que generó mucha expectativa la verdad porque porque también el otro año tenemos el mundial creo que va a ser un bonito duelo no interesante previo a lo que se pueda ver en la copa del mundo qué tal muchachos cómo están buenas tardes buenas tardes a todos nuestros oyentes de de balón parado yo coincido plenamente con lo que dice marco y en mi opinión considero que este año hubieron sorpresas tanto en copa américa como en la eurocopa ambos países tanto argentina como como italia no partían al campeonato como favoritos y con el pasar de los con el pasar del de los juegos de los duelos siento que cada selección agarró su estilo y el ritmo que necesitaban para ser campeones obviamente uno como amante del fútbol en el lado de sudamérica quería que quería ver al inel mes y levantar un trofeo con su selección dado que se dio y una imagen que quedará en la historia también es muy recordada en el año es ese abrazo que sus compañeros le dan al término del partido cuando cuando da el pintazo final el árbitro todos abrazan a messi messi llorando que incluso obtuvo la oportunidad de marcar ante brasil segundos antes de que finalice los 90 minutos entonces y por el lado italia ya creo que la mayoría lo ha dicho su orden defensivo tácticamente es un equipo bueno no y eso creo que ayudó bastante para que con el pasar de los partidos y con la gran actuación también de donnarumma siento que fue vital en los penales pueda llevarse el título de la eurocopa no ante un favorito que para mí también era inglaterra efectivamente no este bien bien como lo han mencionado este todos nadie daba por así decir un cachito por por argentina tanto para en copa américa como como Italia en eurocopa pero pero el fútbol es esto no es lo es lo es lo que demuestra lo lindo que es que que te sorprende te sorprenden los resultados y y pues bueno no relacionado a ello y continuando con el tema leonel messi después la de la de la de la copa américa que hizo este la la bomba estalló en europa y en el mundo por así decirlo porque leonel messi tras si no me equivoco aproximadamente 20 años dejó las arcas de del fc barcelona una vida entera dedicada al fútbol club este de allá de cataluña leonel messi dejó este la ciudad con dalí para mudarse a parís no fue la bomba que estalló y y sumándole ahí un ingrediente porque es parte de y y lo que seguimos viviendo hasta ahora de esta rivalidad alguien que no se podía quedar atrás era cristiano ronaldo no que que creo que notó que los flashes estaban con el messi y que se iba al psg y de pronto cristiano cristiano también este suelta la pepa y regresa a su casa no regresan a a la ciudad de manchester y en una primera instancia se especulaba que llegaba al city pero eso era imposible no creo que en el corazón de cristiano estaba vestirse nuevamente con la camiseta de manchester united y los dos grandes de la época mejor dicho de los últimos 15 años y no me equivoco 10 años como lo quieran llamar yo soy de los del de los soy aficionado de este de esta rivalidad y no sé no sé ustedes muchachos pero creo que fue una bombaza que creo más pesó para mí pesó más la partida de leonel messi del barcelona por cuestiones económicas que 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 sufrí el club este de el club este de el club porque no podían ya solventar este el pago de lo que lo que valía messi y tras una emotiva despedida con con compañeros y y este y bueno y familia messi le dijo dios al barcelona para en busca del de ese desafío y esas ganas de querer volver a ganar precisamente una champions league no porque se le viene escapando se le venía escapando a messi en los últimos cinco años con el barcelona messi ya era el barcelona era messi dependencia no sé ustedes muchachos yo samir no sé ustedes no yo consulto ustedes creen que este era el año para que messi salga o sea porque en mi opinión personal messi debió salir ya del barcelona así como tú mencionas no si lo que deseaba lo que deseaba era volver a ganar la champions debió haber salido el barcelona hace dos o tres temporadas porque este barcelona no pelea la champions hace más de tres temporadas no tiene no tiene equipo para pelear la la champions y ahora estamos y ahora está demostrado que tras la salida de messi sí sí existía una messi dependencia como tú mencionas no sé del barcelona este barcelona teniendo a messi yo creo que de repente sí podría haber clasificado en la champions o pelearía un poco más arriba en la liga española ya sin messi todos los defectos del barcelona los errores defensivos que tenía el equipo de ya desde hace varias temporadas se desnudan aún más porque ya no tienen arriba quien la mete y quien maquille los resultados con más goles yo creo que messi debió haber salido del barcelona si es que en lo que él buscaba era títulos hace dos o tres temporadas y volteando un poquito la torta creo que si el barcelona obviamente no quisiera estar en la situación en la que está ahorita financieramente también hubiese dejado partir a messi hace varias temporadas a veces se ha ido gratis hace dos o tres temporadas no hubiesen podido vender hubiesen podido sacar algo con la venta de messi a cualquier otro club y también se hubieran evitado gastos excesivos en la renovación de de león del mes y que ha venido renovando constantemente el contrato no su contrato con el barcelona y que tenía un aumento salarial considerable y que al final es por lo que el barcelona está pagando está pagando factura ahorita Diego pero creo que más o sea la noticia fue que messi se fue a barcelona algo que sorprendió pero creo que fue la forma como se fue de barcelona porque como mencionas barcelona no es un gran equipazo si bien cierto desde el año anterior está sucediendo la champions pero tú decías tiene a messi o por ejemplo barcelona psg te dices barcelona tiene a messi algo puede pasar y ahora no tiene a messi y ahora dices pucha fue a barcelona con el psg tú dices de ley a psg porque barcelona no tiene ni juego colectivo ni algo un plus o algo diferente para que digas no así puede pasar puede ser algo él puede cambiar el marcador puede pasar algo en el partido y yo creo que la forma como se fue messi de barcelona fue lo que generó todo este morbo que esta noticia porque antes de iniciar la copa américa messi tenía un acuerdo con barcelona para renovar creo que después de la copa américa esa semana después o dos semanas después messi estaba de vacaciones y su papá y su grupo que lo representan estaba en barcelona negociando y todo iba a marchar bien y un momento a otro dijeron se cayó se cayó se cayó se cayó y se confirmó que messi no iba a continuar en barcelona y ahí la despedida también de messi con barcelona siento que pudo ser distinto por lo que fue messi para barcelona o sea messi no fue un jugador x messi nació de barcelona si bien cierto messi es argentino pero creo que messi nació de barcelona messi marcó un antes y marcará un después a barcelona y no creo que cómo se manejó su negociación cómo fue su salida creo que fue lo que generó todo este morbo y ya después vino lo que ahora conocemos no sé ya el psg su recibimiento en parís y bueno como el psg está ahora con messi en batrín ni más que no es el equipo que todos hubiéramos imaginado sí muchachos yo también coincido bastante con todo lo que vienen opinando pero también hay que ver el lado humano de messi no era un tipo infeliz en barcelona son cinco temporadas que no pelea la champions y siendo él un futbolista ganador que siempre pretende estar aunque a veces él lo niegue y mantenga un perfil bajo estar en las portadas de los diarios resaltando con su talento yo siento que messi eligió bien en irse de barcelona y coincido plenamente con diego que debió ser antes porque también barcelona se beneficiaban ya no iban a tener que hacer esos gastos millonarios gastos con lionel y de repente acomodar un poco más al club que hoy por hoy está sufriendo pues las consecuencias y su llegada a parís si bien es cierto fue emotiva porque la salida también dejó muchas cosas las lágrimas de messi la familia los hijos sus amigos estuvieron ahí varios futbolistas de barcelona entonces yo creo que que la salida de messi este año más allá de ser una bomba considero que que fue positiva para él si bien es cierto hoy en día no le está yendo tan bien que digamos el cuadro parisino pero poco a poco siento que no entra la forma tiene un gran plantel no solamente suma messi sino también a ramos y otros futbolistas más están viendo la posible renovación de mbappé entonces messi lo que quiere es brillar y siento que ha llegado al club idóneo para poder hacerlo si no totalmente creo que de acuerdo con lo que menciona edilson y diego creo que messi más messi obviamente ama al barcelona pero creo que también los problemas internos que ha habido dentro del equipo también creo que influyeron mucho y esto viene desde la temporada pasada por ejemplo cuando salió suárez se especuló mucho que que messi estaba muy incómodo con esta situación por la forma en cómo fue retirado del equipo por coeman yo creo que también eso también ha sido un factor importante para la salida de messi y por cómo se se habrá dado la interna nosotros podemos hablar pero los que saben y los que están dentro del equipo y saben lo que ha pasado son los que realmente conocen bien la situación de este tema es un poco difícil también yo creo que la debe haber pensado cien veces messi para irse del barcelona pero creo que fue la mejor decisión la mejor decisión y bueno ahora está en parís y como él mismo lo ha mencionado va a intentar ganar la champions nuevamente con el equipo que tiene yo coincido contigo Marco en que influye mucho lo de la interna porque después de que sale messi del barcelona o sea termina evidenciando que no tenía una buena relación con la con la con la anterior directiva y que tampoco tiene una buena dirección con la directiva que entró este año a barcelona a negociar su renovación de contrato la frustrada renovación entonces creo que depende mucho y yo sí no tengo ninguna duda de que messi ama al barcelona y que y que y que su mejor decisión es haber salido y yo lo que sí coincide considero y coincido también con la directiva actual de barcelona es un jugador no es más importante que el club no podía hipotecar al club por 30 años más para hacer un esfuerzo de que él se quede entonces yo creo que es una salida que mal o bien o sea o bueno más mal que bien ha beneficiado a los dos porque el barcelona creo que le va a poder dar un respiro para superarse económicamente algo que es difícil y creo que messi va a poder buscar en otro en otro equipo seguir cosechando títulos no algo que lo hubiera sido más complicado siguiendo en el barcelona efectivamente efectivamente este año nos sorprendió el tema de la partida de messi y doy así algo rápido para pasar al siguiente tema que nos dejó este año este hincapié en lo que mencionaba Edilson de que en la parte humana de Lionel Messi ya no se sentía por así decirlo feliz en Barcelona creo que era mucho peso y convertir al Barça en una messi dependencia muy notoria que ahora se ve reflejado entonces era complicado para Lionel y creo que para su familia también vivir con esa presión y bueno siguiendo con lo que nos dejó este año y hacer una mención más breve es la destacada participación de la delegación peruana en las Olimpiadas de Tokio precisamente con Ángelo Cara en el skate con Nicolás Pacheco en el tiro que lamentablemente por una mala de repente creo yo una mala decisión de los jueces no pudo trepar un poco más para entrar a podio y también lo del surf lo del surf peruano con Lucas Vecina encabezando con esta participación en la disciplina de las aguas y es para aplaudir y para seguir con esta iniciativa de apoyar porque creo que si se apoya a todos nuestros atletas en diversas disciplinas creo que podríamos obtener esas medallas que quisiéramos que nos podría dar ese impulso ese impulso a nivel de toda disciplina a nivel de Olimpiadas y veremos que se pueda se pueda dar y pues bueno también dar una mención también a lo que sucedió en el año que fue el primer clásico en medio de la pandemia de luego Alianza y que prácticamente dio inicio a un después en el caso universitario y creo yo un plus un poco más positivo a nivel de Alianza porque luego viene el campeonato para Alianza luego empieremos el tema algo corto creo yo que el clásico en el buen sentido de la palabra no sé ustedes me dirán algo rápido para seguir con los temas creo que benefició a la U en el sentido de que creo que Comiso se le acabó la gasolina y el regreso de Gregorio Pérez lo ayudó bastante sí claro obviamente o sea Comiso dijo que ya ya estaba decidida su partida antes del clásico pero no sé qué tanto qué tan favorable hubiese sido que se vaya antes porque al final o sea creo que la U termina ganando siete de ocho partidos ni bien Gregorio Pérez tomó el mando del equipo entonces tal vez si hubiese ido antes la U hubiese de repente terminado mucho mejor en mucho mejor ubicado de repente no perder por el título completamente pero mucho mejor ubicado de lo que de lo que terminó clasificando a la Copa Libertadores como Perú 3 yo creo que también ahí hay un poco de las coincidencias que hay en el fútbol y lo del clásico termina termina de sacar a Comiso de la U que hizo una campaña a mi parecer bastante mala en todo el año continuó la desastrosa campaña el desastroso segundo semestre del 2020 lo continuó este año se le acabó el crédito como tú mencionas y coincidió con que se aprobó este proyecto de ley o esta ley que permitió el ingreso de Ian Ferrari como administrador del club estas coincidencias hacen que que Gregorio Pérez vuelva al equipo lo levante porque la U estaba afuera de la Copa Sudamericana y termine siendo después de los dos equipos que pelearon el título el mejor equipo del año Sí, sí coincido coincido bastante pero hablando puntualmente del clásico también podemos especular de repente por el trámite del partido que si la U lo hubiese ganado sobre el final porque la Alianza y la U iban uno a uno hasta casi los últimos segundos del partido hasta que el juvenil de Alianza metió el cabezazo y marcó el 2 a 1 si la U ganaba en el minuto final porque también tuvo su oportunidad estaríamos hablando de repente de otra cosa y de repente Comiso hubiese seguido obviamente los cambios administrativos también hicieron que que se refleje en el tema deportivo pero pero sí lo de Comiso era insostenible creo que todo el hincha de la U estaba en contra de su labor incluso lo fueron a buscar a Campomar para agredirlo y bueno creo que su salida marcó un antes y después para universitario lastimosamente fue tarde de todas maneras su reacción tuvo y hoy por hoy su premio es el Perú 3 de la Copa Libertadores yo creo que eso fue un embrión anímico para Alianza y bueno más allá del resultado creo que fue muy bueno para universitario porque vino Gregorio Pérez y ya como lo mencionó Diego hizo un repunte muy bueno que ahora está en Copa Libertadores pero siguiendo ya con el tema vamos a hablar un poco de la selección la selección peruana también tuvo un repunte muy bueno que nos ha hecho soñar nuevamente en poder regresar a un mundial terminamos el año en el quinto puesto de lo que estábamos prácticamente en el penúltimo lugar así que nada creo que ha sido un buen trabajo Gareca consiguió en la fecha de octubre quizás no nos fue tan bien pero en la fecha de noviembre le pudimos ganar a Venezuela y a Bolivia aquí primero acá de local a Bolivia y después de visita a Venezuela creo que eso ha sido un totalmente un buen repunte para la selección peruana que nos está haciendo volver a soñar en volver a ir a un mundial ahora nos quedan cuatro partidos hemos terminado el 2021 en un puesto de repechaje y nada o sea ahora esperar y ver cómo es que llega la selección en esta fecha doble de enero así que creo que este año al menos vamos a dormir muy felices porque estamos en un puesto de repechaje y creo que vamos a querer no solo intentar repechaje quizás los jugadores van a intentar clasificar de manera directa porque hay posibilidades y porque se puede muchas selecciones como por ejemplo Uruguay no están pasando a un buen nivel creo que eso podemos aprovecharlo ahora que lo vamos a enfrentar y lo mismo pasa con Colombia creo así que hay que esperar y ver cómo llega la selección peruana en este 2022 pero por ahora creo que la afición está muy contenta con el rendimiento si Marco bueno siguiendo con con el tema de selección puntualmente siento que hubo un antes y después si hablamos durante todo el año la Copa América le vino bien a Perú pudo descubrir futbolistas la Padula que entró en la nómina y en el once de Ricardo Gareca agarró más confianza anotó goles y luego lo pudo reflejar en las eliminatorias que hoy por hoy Perú como bien tú lo dices Marquito se ubica en puestos de clasificación o mejor dicho en repechaje pero seguramente el próximo año falta creo solamente menos de un mes para poder enfrentar a Colombia luego a Ecuador pero tenemos esa ilusión contamos con la ilusión por lo último que hemos visto de Perú sobre todo ese triunfo en Venezuela ese abrazo de los futbolistas de Cueva nuevamente con Ricardo Gareca tal y como lo hizo cuando cuando clasificamos el Mundial son señales creo yo que nos puede ir bien y por el bien de la selección por el bien del país por el bien del futbolista peruano para que se pueda valorar a futuro porque siento que también hubo ahí una deuda pendiente del logo del Mundial por ahí los futbolistas siento que pudieron dar un salto mayor sobre todo viendo la calidad y el talento que tenemos en nuestro país pero esperemos que nos vaya bien cerramos el año de una manera positiva metiendo 6 de 6 y todas las mejores vibras para el equipo de todos en lo que viene ¿no? Sí compañeros te comparto lo que menciona si bien es cierto empezamos medio tabaleando pero cerramos la fecha o cerramos el año como tenemos que cerrar ganando los 6 puntos en zona de reflechaje y dependiendo de nosotros si en unas semanas o un creo que un mes Perú tendrá que enfrentar a Colombia y después a Ecuador dos rivales fuertes pero directos o sea si creo que impactando en Bogotá y ganando en Ecuador todavía seguimos en la pelea y quizás tal vez si pasan algunas cosas a nuestro favor nos metemos a un tercer o cuarto puesto cosa que se dice a una zona directa de clasificación y ya cerramos la fecha dependiendo de nosotros mismos y buscando la clasificación directa a Qatar efectivamente el tema de selección como bien mencionaba Jesús depende de los seleccionados porque se vienen partidos claves y cerrar el año en puestos con chance mejor dicho de clasificar a la cita mundialista que el otro año se disputará y es el menú principal que nos espera y a comparación de ediciones anteriores este mundial se va a disputar a fines del año 2022 depende yo creo yo y considero yo depende de la bicolor de poder alcanzar y trepar en estos partidos claves empezando con Colombia y visita que va a ser una dura plaza dado las últimas novedades de que Colombia decidió jugar el partido si no me equivoco a partir de las 4 de la tarde y creo que Perú va a jugar contra doble rival tengo yo entendido no solo con Colombia sino con el clima el calor intenso que hay en Barranquilla y veremos veremos qué pasa con la selección y bueno y siguiendo con lo que nos dejó más este año esta temporada tocar el tema del polémico balón de oro que ganó Lionel Messi efectivamente haber ganado el título con Argentina de Copa América creo que fue el plus que le otorgó el trofeo porque si hablamos de estadísticas mencionaba mucho a Lewandowski que pudo haberlo logrado pero si hablamos de superioridad de títulos creo que por Italia hubo un futbolista que pudo haberse lo ganado y yo si este estuve en contra un poco con el con el balón de oro de Lionel Messi porque para mí mereció obtenerlo y ganarlo este Jorginho de la selección de Italia y del Chelsea porque ganó Eurocopa ganó y ganó Champions pero creo que en esta ocasión fue un poco más marquetero el galardón del balón de oro no sé qué pensarán ustedes muchachos pero mi opinión creo que en su momento lo dije creo que Messi no debió ganar incluso se dio en sus declaraciones tras recibir el trofeo incluso colocó a Robert Lewandowski por encima de él ¿no? Sí yo coincido contigo Samir en este tema del balón de oro yo también creo que no debió ganarlo Messi creo que mi favorito para que gane el balón de oro era Lewandowski por los goles por los títulos que obtuvo con el Bayern porque lo ganó el año pasado y no recibió el premio también eso también me parece que en este caso si no entregaron el premio el año pasado de repente hacer un balance de los dos años de los que ya estamos en pandemia para entregar este balón de oro de este año porque no lo van a entregar en el 2020 y es lo que pidió Messi y en este caso de repente ahí sí yo no coincido con que el jugador que tenga más títulos en la temporada sea el que el que el que gane el balón de oro pero yo ponía en ese en ese ranking de los tres primeros al menos a Engolo Kanté de repente estuvo lesionado al principio de la temporada de la temporada anterior pero en la Champions cuando ingresó demostró toda su jerarquía demostró porque porque es creo yo el mejor mediocampista del mundo y uno de los mejores de los últimos años él entró él solito o bueno no solito pero fue influyente en las semifinales contra el Madrid fue determinante e importante en la final de la Champions contra el City y en Francia o sea no le fue bien en la Eurocopa pero a Francia como plantel yo creo que que Kanté o sea cumplió como está acostumbrado a hacer entonces yo ponía por encima de León de Messi a varios jugadores Levan Dojo y Kanté para mí por encima de Messi y creo que incluso hasta Salame lo coloco por encima de Messi a mí me pareció una decisión bastante polémica y también me inclino a lo que tú indicas de que pucha es una decisión creo que tomada más con tintes marqueteros que otra cosa sí tal cual tal cual yo creo que nadie coincide con el galardón que le dieron a León de Messi más allá de que nos haya deleitado con mucho fútbol para mí por ejemplo yo tenía en el radar bueno Lewandowski y por ahí que le seguía los pasos a Benzema porque siento que agarró el rol en el Real Madrid y fue importante para que hoy por hoy el equipo de Ancelotti sea uno de los principales candidatos a llevarse la Champions League y también lidere en la liga española pero de ahí la premiación a Messi yo tampoco estuve de acuerdo Sí totalmente de acuerdo con todos ustedes muchachos yo tampoco estaba estoy de acuerdo la verdad con el premio que le dieron a Messi pero pero bueno este galardón la verdad también hay por ejemplo no sé también puede influir mucho como lo mencionó Diego y Samir el lado marquetero y nada ya bueno Messi ganó su séptimo balón de oro es un récord creo que muy difícil que otro jugador lo pueda igualar la verdad lo único que estaría cerca sería Cristiano pero también por como está Cristiano o sea no es que esté jugando mal sino que para que gane un balón de oro creo que tendría que hacer más cosas que seguir metiendo goles en el Manchester como tipo no sé este llegar a una ganar un mundial no sé una Champions en el Manchester cosas así o sea está muy lejos de que otro jugador pueda igualar ese récord y bueno creo que en eso va o sea Messi ya prácticamente ha marcado un mito en la historia en este tipo de trofeos sí muchachos coincido con ustedes Messi creo que ganar la Copa América no justifica que reciba su balón de oro no no considero que Messi haya cerrado una gran temporada incluso no considero que Messi fue el mejor jugador de la Copa América a margen que ganó que fue emotivo y todo que puede significar para Argentina pero no estoy de acuerdo que Messi haya conseguido ese balón de oro algo claro que bien mencionaba este Marco ¿no? ahora qué futbolista yo considero que esto también marca un después ¿no? porque Messi al haber ganado el título bueno el galador del balón de oro este Marco mencionaba de que ahora qué futbolista tiene qué cosas tiene que hacer para poder obtenerlo ¿no? o sea hemos lanzado varios nombres en el caso mío Jorquinio en el caso de de eso este ahí Levandoji Benzema todos ¿no? hemos mencionado ahí a Mohamed Salada también N'Golo Kanté pero ahora esto marca un después ¿no? porque qué tendría que hacer ahora un un deportista para superar a Messi o sea qué pasaría si no sé Messi se queda sin no sé sin Copa del Mundo por así decirlo pero hace una cantidad de goles extraordinaria y y bueno no sé no sé qué decisión podrían tomar de aquí los premios individuales y bueno siguiendo con el tema de de lo que nos dejó el año ¿no? lo la temporada creo que ya para ir como que cerrando ya este esta campaña el título de Alianza Lima ¿no? de de haber pasado de de lo más fondo que que vivió este a principios de de año ¿no? bueno cerrar en la temporada pasada casi en nombre había descendido pero creo que por por lo legal este la la peleó la discutió y el TAS le le dio la posibilidad de de mantenerse en primera división y a raíz de eso Alianza Lima este logró superar las adversidades y y obtener un título que a ver vamos a vamos a entrar en preguntas ¿no? no sé si el último título este título de Alianza creo que tiene un plus más al que obtuvo hace este unas temporadas atrás como lo mencionamos hace unos días también yo creo que un equipo que venga que pase lo que ha pasado Alianza así en esta desde el inicio hasta el final yo creo que va a ser muy difícil que otro equipo lo repita de aquí a muchos años ¿no? o sea pasar desde la incertidumbre de estar unos meses en segunda división y de un momento a otro llegar a primera y y al final de año coronarte campeón este creo que es creo que va a ser un caso único en la historia del fútbol peruano ¿no? en el fútbol mundial no sé si habrá ocurrido pero si nos centramos netamente en el torneo local yo creo que va a ser este un caso totalmente único ¿no? o sea y creo que por eso también o sea es un poco más este lo llamativo lo que ha hecho Alianza porque prácticamente formó un grupo una escuadra para jugar segunda división y que se y que gane el torneo de primera división yo creo que o sea o sea sí o sí va a dar que hablar durante mucho tiempo ¿no? yo ahí ahí contigo Marco yo sí sí coincido en esto de que sí formó un equipo pensado más para para segunda división pero pero o sea armó el equipo para disputar la segunda división pero o sea por nombres y por plantel los jugadores que vinieron a Alianza era un equipo y sabiendo que la Liga 2 iba a disputar todo en Lima creo que era un equipo que para disputar la Liga 2 pero que tranquilamente podía disputar la Liga 1 o sea fue pensado para jugar la Liga 2 pero que si jugaba la Liga 2 se iba a ir de robo en la segunda división Alianza más allá yo creo que Alianza sea en primera en segunda o en el torneo o Copa Bicentenario torneo del Inca el torneo que que dispute Alianza siempre va a ser candidato por la camiseta por la jerarquía y muchas veces estos hay partidos que se definen esto por la jerarquía de sus jugadores y por la camiseta yo creo que coinciden que va a ser imposible creo que un equipo vuelva a pasar lo que pasó a Alianza yo veo muy difícil que un equipo que cualquier equipo que descienda pueda lanzar un reclamo al taxi que le den la razón justa o no justa yo prefiero no tocar ese tema pero es muy difícil que alguien que desciende en la cancha reclame le den la razón y que pelee el título yo creo que ahí sí coincido con Servinen que es un título que creo que pesa más en el corazón del hincha blanqueazul porque no la pasó bien el título es merecidísimo para Alianza porque fue mejor en la segunda parte del año que Sport y Cristal porque fue mejor en el torneo que se jugó todos contra todos a diferencia de Cristal que fue un torneo más corto y fue mejor que Cristal en la final el título totalmente merecido y creo que por las vivencias del equipo y las dificultades incluso porque Jefferson por Fran estuvo lesionado a buen tiempo por este brote de COVID que tuvo justo antes de la final entonces yo creo que es difícil que un equipo vuelva a pasar todas las cosas que pasó Alianza en menos de un año para volver de la segunda hasta el campeonato de la primera por eso que yo todo el año de Alianza lo resumo en esa típica frase que dicen los hinchas corazón para ganar siento que a inicios de año nadie tenía Alianza Lima en la nómina de primero jugar en la Liga 1 y segundo llegar a instancias finales incluso algunos tildaban a barco como a barco como como un fichaje pues ya para qué y finalmente nos terminó tapando la boca todos siendo el mejor futbolista del año yo siento que ahí hubo más allá de lo deportivo y la influencia de Farfán dentro del plantel hubo corazón creo que los futbolistas entendieron donde estaban parados y y sacaron adelante pues remando juntos este campeonato que como bien lo dicen ustedes para mí también fue mejor que Sporting Cristian en las finales claro y creo que ahí es o sea como tú mencionas en lo último Wilson es eso esa fue la diferencia creo que de esta alianza como el año pasado acá los jugadores sabían en qué equipo estaban y sabían cuál era su responsabilidad al defender los colores de esa camiseta algo que evidentemente y posterior con las declaraciones de los jugadores de alianza del año pasado incluso de su capitán que dijo que al último entendieron que la actitud no se negociaba o sea eso evidenciaba que no estaban conscientes de qué equipo estaban defendiendo y creo que este año todos hasta el más joven hasta el más experimentado o sea qué equipo estaban y completamente de acuerdo con ustedes o sea alianza como lo mencionamos en los programas anteriores fue de menos a más encontró su juego encontró su idea encontró un gusto se convirtió en su grupo encontró en barcos y en Farfán jugadores de experiencias claves porque hay que recordar que Farfán apareció en los momentos finales pero apareció y pidió tres puntos seis puntos vitales para alianza para que pueda disputar la final o para que pueda ganar la fase 2 con tranquilidad y y en la final alianza hizo lo que tenía que hacer anuló la ofensiva de cristal marcó el gol que como como está en su manual de contragolpe y y demostró que es una de las mejores especies del campeonato y y creo que si nos marcamos en la final creo que fue justo campeón y en la temporada también a margen cristal ganó el torneo del inca y la fase 1 y creo que y quedó primero en el acumulado pero creo que alianza fue un equipo que mantuvo su idea y a diferencia de los demás equipos alianza se fue desarrollando con el pasar de los partidos otros equipos como la U San Martín alianza universidad Fulco F6 de club de club Paz o Cienciano Nergar no encontraban esa regularidad de su juego cambio alianza sí lo encontró y con el pasar de los partidos alianza fue fortaleciendo esa idea dejó el toque bonito por un juego más defensivo más vertical encontró en Farfán un jugador que tenía goles importantes y creo que sí es un justo campeón y bueno y ahora se están preparando para que sea la temporada 2022 efectivamente bien mencionábamos lo sorprendente la sorprendente temporada que ha tenido alianza de ir de menos a más y lograr el objetivo que creo yo como lo hemos tocado en un principio de temporada alianza se venía ya sabiendo que iba a mantenerse en primera división se preparó o incluso se reforzó con la mentalidad de previamente disputar este para volver digamos a la máxima categoría pero creo que los refuerzos también sirvieron y ayudaron para obtener el título y así cerrar un año donde en base a los nombres que tiene y con miras a la próxima temporada donde sale en busca del bicampeonato y sobre todo tener una destacada actuación por Libertadores creo que ya sumergiéndome en ello esperemos que sea una destacada actuación y no solo Alianza Lima sino también Universitario de Deportes y Sporting Cristal donde ya llevamos muchos años digamos dando malas impresiones a nivel internacional a nivel de clubes valga la redundancia pero creo que ya es hora de revertir porque no solo generar alegrías al pueblo peruano con selección sino esperemos que a nivel de clubes también se dé así y no solo con ellos sino también con los equipos que participarán en la Copa Sudamericana como en el caso de Sport Boys que regresa después de mucho tiempo a un torneo internacional en el caso de Cienciano también que es el primer club que logró un trofeo a nivel de clubes en competencias de Sudamérica y de ahí sumarle Melgar y Ayacucho que también disputarán la Sudamericana por lo pronto así se cerró la temporada lo más destacado que hemos tocado el día de hoy del año y en sí nos espera también un año súper cargado de puro deporte de puro fútbol en el 2022 antes de cerrar este ¿cómo se llama el programa? el último programa de este año cada uno vamos a vamos a desearles algunas palabras de lo que nos espera también el próximo año con los partidos claves de la selección el mundial se fue el mundial de clubes en Catara en noviembre y muchas cosas más ¿no Jesús? nada muchachos si es cierto fue un año de bastante cambios tanto en el programa en lo deportivo y en lo social también creo por la pandemia y todo eso pero como mencionas a mí en programas anteriores hay que seguir cuidándonos y salir una febrera de fiestas y esperar que el 2022 sea productivo para la selección para los equipos peruanos y nada en un par de semanas empieza la Liga 1 vuelve la selección los equipos extranjeros siguen jugando así que hay fútbol y disfrutar de estas fiestas con una de la familia y todos sí bueno por mi parte muchachos agradecerles tanto a ustedes como al público que nos oye por la oportunidad de estar aquí en cada programa y bueno desearles felices fiestas a cada uno de ustedes espero que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo con mucha responsabilidad siempre haciendo caso a las medidas que toma el gobierno sobre todo pues cuidarnos mucho en salud para que mañana más tarde no podamos lamentarnos de algún suceso que ya hemos pasado durante toda esta pandemia que todavía continúa y les mando un fuerte abrazo espero que este 2022 sea lleno de fútbol de hecho arrancamos con todo con la liga 1 y la selección peruana pero esperemos que sea de muchas más alegrías cuídense bastante sí no más bien agradecer a ustedes muchachos por la oportunidad este es la la primera la primera la primera año que estamos juntos en mi caso con el y nada agradecer también al público que siempre nos escucha que siempre está atento a nuestros a nuestros comentarios a todo todo el acontecer futbolístico tanto nacional internacional y nos vamos a reencontrar ¿no? acá una semana ya empezamos con mucho fútbol desde el 1 de enero incluso ya va a haber fútbol en Inglaterra así que nada ¿no? siempre decirle a todos que se cuiden que siempre tomen las medidas sanitarias de manera responsable y que pasen unas unas bonitas fiestas ¿no? y en especial a ustedes también muchachos un abrazo con todos yo quisiera agradecerles a todos ustedes muchachos por haberme permitido ingresar a la familia de balón parado y nada ya lo dijeron ustedes ¿no? desearles unas felices fiestas a ustedes y también a los oyentes tomar con responsabilidad las disposiciones que dé el gobierno para frenar esta aparente tercera ola de contagios cuidarnos cuidarnos mantener como se llama la distancia evitar ir a sitios con aglomeraciones usar la mascarilla la doble mascarilla para para mantenernos sanos ¿no? y vacunarnos yo creo que es lo más importante que que todos nos vacunemos y cumplamos ahorita con la tercera dosis continuar con la vacunación y hacerle un poco más difícil un poco más fácil perdón la tarea a nuestras autoridades desearles felices fiestas a todos que la pasen bonito esperar un reencuentro pronto ¿no? con mucho fútbol el otro año y eso ¿no? y eso de un poco nos ponemos este emotivos conmovedores pero no es este eso es lo lo principal ¿no? no sin antes como bien mencionábamos se viene un un próximo año con con muchas novedades dentro de lo que es balón parado y sobre todo con con lo que se viene a nivel deportivo ¿no? se viene como hemos dicho aquí el inicio de la Liga 1 es lo más pronto como se llama este lo que es el mundial este que es lo que lo más destacado del próximo año y dentro de todo todo lo que es torneos internacionales este Copa Libertadores de la participación peruana a nivel de de clubes y eso es lo que nos espera dentro del próximo año y de los cuales seguiremos hablando aquí junto junto a Jesús junto a Edilson junto a Diego junto a Marco y mencionar también a Carlos que también es parte del equipo a Gary que son parte del equipo de balón parado y que el próximo año todos todos estaremos este aquí por lo por lo mismo este no piensen que no vamos a estar y bueno y pero lo más importante hoy por hoy es este como bien mencionamos ahí es la salud y ahora contra contra esta pandemia que aún no termina somos conscientes de ello este hay que cuidarse ¿no? e invitar a todos los a todos los que nos siguen a todos los que nos escuchan a cumplir con estas normas a cumplir con estas medidas que estableció este el gobierno de cara para evitar una una posible o eventual tercera ola que que con esta nueva variante que ha aparecido no es un tema no menor es un tema que se sigue tocando a nivel mundial este no bajemos la guardia y como bien mencionaba este Diego este vacunarse este los que aún les falta su segunda dos o no aún no se han vacunado háganlo y los que tienen que reforzarse aprovechenlo porque porque la situación es que esto mejore que volvamos a la normalidad y que podamos disfrutar este no solo del fútbol sino este de todos los deportes de todas las disciplinas de una manera presencial y hacernos presentes en lo que es digamos la participación peruana y estar ahí apoyando y si queremos hacer eso tenemos que cuidarnos protegernos y este y cuidar a los nuestros ¿no? y no sin antes ¿no? ya para cerrar desearles unas felices fiestas a todos felices fiestas para ti Jesús para Diego para Marco para Edilson para Carlos y Gary que nos escucharán luego y para todos nuestros seguidores todos nuestros oyentes felices fiestas lo principal que haya salud y que haya mucha prosperidad en el hogar este esto ha sido el programa el último programa de este año ya volvemos este la próxima temporada y con muchas con muchas novedades con mucha fuerza con muchas ganas pero para que todo ello se pueda dar cuídense y vacúnense esto ha sido el programa del día de hoy mi nombre es Amir Balta y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado temporada 2022 chao hasta aquí llegó Balón Parado escucha nuevos episodios todos los lunes miércoles y viernes a través de Spotify iVox Google Podcast y las redes sociales de la República a través de la República